Mi nombre es Walter Galvez, vivo en la ciudad de Armenia, soy formado en el área de Ingeniería Electrónica, he desarrollado algunos proyectos que tienen que ver con energía solar para temas de movilidad y seguridad vial y actualmente estamos desarrollando esta iniciativa que es el Ojo de Dios que se basa en generar datos en tiempo real con la energía del sol para salvar las vidas de las personas antes de que éstas se conviertan en víctimas de siniestros viales. Este proyecto consiste básicamente en una integración de hardware y software, internamente tiene unos sensores, un hardware que puede detectar todo lo que pasa alrededor de él, es casi como lo que puede hacer un murciélago de estar enviando ondas y entonces puede saber si las cosas que hay a su alrededor son vehículos, son personas, son bicicletas, son motos, cuál es su velocidad, su trayectoria y puede calcular el punto de impacto y puede saber si hay un riesgo de que alguien vaya a tener una colisión con un vehículo o en vehículos y en tiempo real puede generar esos datos para generar alertas de audio o puede generar unos datos en tiempo real como los que hace a través de una plataforma de internet de las cosas y con esa plataforma entonces se pueden ver los datos en tiempo real, esto lo pueden ver las secretarías de tránsito, el ministerio de transporte y las partes involucradas y con estos datos pueden tomar decisiones que terminan salvando la vida de las personas antes de que los siniestros ocurran. En el 2019 estuvimos en Estocolmo, en Suecia, recibiendo un premio mundial por esta tecnología, jurados de diferentes partes del mundo la escogieron como la mejor tecnología en el hackathon de la Y4PT, la Y4PT es una organización adscrita a la Organización Mundial de Transporte Público, esa prueba para esa entidad la hicimos en la ciudad de Manizales y logramos reducir el 54% de las muertes en siniestros viales durante el tiempo que estuvimos con el dispositivo allí, eso fue lo que fue mostrado en Estocolmo, Suecia, como caso de éxito de tecnología colombiana y lo hemos implementado también en ciudades como Cartago, Cartago logró disminuir el 52% de las muertes en siniestros viales, se ahorraron 18 mil millones de pesos en costo de siniestralidad, también lo hemos hecho en otras ciudades de Caldas como Chinchiná y parcialmente hemos participado en algunos proyectos y algunos pilotos en ciudades como UGA, como Cartago y otras ciudades de Colombia que lo han implementado para hacer estudios de riesgo y para utilizarlos en campañas en tiempo real y operativos en tiempo real en vía utilizando esta tecnología. El Ministerio TIC nos ayudó con unos equipos, entonces estamos trabajando integrando este tema en drones para que desde el aire podamos hacer coberturas y diagnósticos de inteligencia artificial en tiempo real y también lo estamos integrando para que las autoridades ya de manera portátil, los agentes de tránsito y las secretarías de tránsito puedan utilizarlos ellos y tenerlo como que se vuelva un dispositivo de uso masivo para las autoridades de tránsito en cuanto al reducir las muertes de siniestros viales, ya que este aparatico puede aumentar por 100 las capacidades que tiene un agente de tránsito para disminuir los riesgos en la vía. Entonces estamos trabajando mucho en ese proyecto para llevarlo digamos que se pueda masificar.